¡Suscríbete! Número 6 Unos días pasaron. Estuve teniendo días pacíficos como los que tuve antes de haber ido a... a Iga. O al menos eso pretendía. Lunática, trabajas muy duro todos los días, ¿no? Sí, disfruto lavar la ropa. Es bueno escuchar eso, pero Jin te está llamando. Vale, iré para allá. Me fui a toda prisa con una sonrisa. Tan pronto di la vuelta en un edificio, dejé escapar un suspiro. El trío de Koga me vigila constantemente. Deben estar buscando a Kiyomaru. Cuando entré a la habitación de Jin, una canasta llena de frutas y vegetales estaba allí. Traje tu comida favorita. Para... parece que no has comido mucho últimamente. Toma lo que te guste. Gracias. ¿Qué ocurre? ¿No te sientes bien? ¿Qué? ¡Oh, no! Me siento bien, como siempre. Es verdad. Es como siempre. Todo es como debería de ser. Kiyomaru y todo lo que sucedió en el castillo fue... un sueño. Pero... las últimas palabras de Kiyomaru... Volveré por ti. Su voz no abandona mis oídos. Le agradecí a Jin y salí de la habitación con una manzana. Después de eso fui a dar un paseo sujetando la manzana que no me iba a comer. Cuando regresé a mi habitación, ya se estaba poniendo oscuro. ¡Ah! Estoy muy cansada. A pesar de que no he hecho nada. Mientras trataba de ponerme mi pijama, me paré frente al espejo. Allí estaba la hebilla para el pelo. Esta hebilla... ¿Es de la ceremonia del té? ¿Kiyomaru? ¿Sí? ¡Ah! Tuve que contener mi grito. No creí que serías capaz de quedarte en silencio. ¡Kiyomaru! He estado esperando. Ya veo. Estuve esperando por él todo este tiempo. Lamento tenerte esperando. Pronto no tendrás que esperar más. Kiyomaru acarició gentilmente mi cabello. Pero estoy siendo vigilada por el trío. Si no escapas, podría ser atrapado de nuevo. Silencio. Está bien. Ellos no te vigilan en tu habitación. Yo mismo lo investigué. Bueno. Dejé salir un suspiro de alivio. Mientras lo hacía, nuestras manos se tocaron. Lunática, ¿perdiste espeso? No. Estoy comiendo apropiadamente. De hecho, apenas si pruebo... Si puedo tragarle mi comida. Estoy muy preocupado por ti. Estoy bien, no te preocupes. Cambiando de tema. ¿Vinestas para llevarme? No, todavía no puedo. Pero un día vendré por ti. Sí. Estaré esperando. Estaba sorprendida conmigo misma por lo que dije. No puedo creer que le dije que esperaría. Estoy tratando de eliminar... ¿Esta aldea de mi vida? Oh. Lo siento, tengo que irme. Kiyomaru susurró y desapareció de forma instantánea. ¿Qué? De inmediato la puerta de mi habitación se abrió. ¿Hay alguien aquí? ¿Qué? No, no. No es nada. Pero escuché una voz. Oh, sí. Estaba practicando canto. ¿En serio? Bueno. Ichinou salió de la habitación con sospecha. Espero que haya caído. ¿Kiyomaru? Traté de susurrar, pero él... Ya se había ido. Él dijo que vendría por mí, pero... ¿Qué haré cuando lo haga? No sé por qué, pero no podía esperar para verlo de nuevo. Agarré con cariño la hebilla que me dejó. ¿Una tarde? ¿Unos días después? Lunática, puedo entrar. Traje a un invitado. Oh, seguro. Abriré la puerta. ¿Un invitado? ¿Quién podrá ser? Lentamente abrí la puerta. Hola, Lunática. Señor Caguetara. No lo había visto desde que estuve en el castillo. Me pregunto si vino a ver cómo estaba. No pongas esa cara de sorpresa. Traje una medicina solo para ti. ¿Una medicina? ¿De qué clase? ¿Sabías que no has estado comiendo mucho últimamente? Le pedí a Caguetara que encontrara algo para eso. Estoy bien. Perdiste algo de peso. Las chicas se ven más lindas cuando no están tan delgadas. Debes estar bastante cansada con todo lo ocurrido. En serio, debes comer, especialmente cuando estás cansada. El señor Caguetara está actuando como si no supiera nada, pero... Él sabe que también estuve en el castillo, ¿no? Mientras consideraba que hacer Caguetara me guiñó el ojo. ¿Eso quiere decir que no diga nada? Quiero que vuelvas a ser la chica animada. Déjemelo a mí. Mezclaré la medicina ahora. Puede tomar un poco de tiempo. En ese caso regresaré a mi habitación. Gracias, Caguetara. No hay problema. Me aseguraré de que Lunática se sienta mejor. Después de que Jin se fue, Caguetara ni siquiera abrió su caja y me sonrió. Traje algo hoy que te hará sentir mejor. ¿No es medicina? Medicina para el corazón sería una mejor manera de decirlo. Caguetara sacó una carta doblada de su bolsillo. Es para ti. Lenta y cuidadosamente abrí la carta que me dieron. Mañana, a medianoche, estaré en el bosque trasero. Tira esto tan pronto termines de leerlo. Kiyomaru. ¿Es de Kiyomaru? Estás enojada. ¿Qué? ¿En serio? No hay necesidad de ocultarlo. Debes ser honesta con tus sentimientos. Es tu vida, después de todo. ¿Mis sentimientos? Sí. ¿Y esto? Él sacó una deliciosa manzana de su caja de medicina. Había otra persona, además de Jin, que estaba preocupada por ti. Debe de ser de Kiyomaru. ¿Entonces mi medicina funcionó? Sí, muy bien. Le hice una reverencia mientras sujetaba con fuerza la carta en mi mano. Ahora estoy segura. Quiero irme. Bueno, parece ser que mi trabajo aquí está listo. Señor Kajetora, muchas gracias. No hay problema. Cuídate. No podía esperar hasta la próxima noche. Nunca había sentido un día tan largo. La noche de la promesa. Silenciosamente salí de mi habitación y fui a donde me indicó la carta. Kiyomaru, ¿en verdad estás allí? Arlequina. ¿Kiyomaru? Corrimos tan pronto nos vimos. Viniste vestida de forma ligera. ¿Estarás bien? Estaré bien. ¿Qué haremos a partir de aquí? Te llevaré de vuelta, por supuesto. Kiyomaru extendió su mano. Vendrás, ¿cierto? Está de más preguntarlo. Por supuesto. Bien. Honestamente, temía que dijeras que te quedarías aquí. Pero si ya tomaste esta decisión... Quiero ir contigo, así que... Vámonos. Muy bien. Tomé la mano de Kiyomaru. Por aquí. Justo cuando comencé a correr, pude ver luces naranjas entre los árboles. ¿Luces? ¿Alguien está aquí? Kiyomaru susurró en mi oído. Abajo. Él me abrazó para cubrirme. El contacto de nuestra piel y... Los pasos distantes de las personas. Mi corazón va a estallar. Las personas que estaban... Se estaban acercando. Kiyomaru tenía una daga en su mano. ¿Kiyomaru peleará? El césped cerca de nosotros hizo un ruido. ¿Quién anda allí? ¿Nos van a encontrar? Parece que estás lleno de energía. Incluso en la noche, Ichi Noe. Señor Kagetora. Oh, Kagetora. Estuve a punto de cortarte por la mitad. Lo siento, lo siento. Tenía que ir al baño. ¿Qué? Utiliza los baños de la mansión. No lo sé. No pude resistirme a la libre sensación de hacerlo fuera. ¿Quieres unirte? Pa... Para nada. Asegúrate de limpiar apropiadamente. Sí, señor. Ichi Noe salió de la escena. ¿Se encuentran bien ustedes dos? Gracias. Ahora te debo una. Pero... ¿No tenías una excusa mejor? No fue una excusa. Oh, entonces lo dijo en serio. Tela, eh. O sea, tela. Muy bien. No tenemos tiempo. Debemos irnos. Hay un bote al final de la ciudad. Tan pronto salgamos de este bosque usaremos eso. Cuídate, Arlequina. Señor Kagetora. ¿Quién eres? Tu sirviente por la eternidad. Nos despedimos del sonriente Kagetora y comenzamos a correr. Montamos los caballos que nos estaban esperando. Y llegamos a la pequeña ciudad. Tan pronto salimos del bosque. Por aquí. Mientras corría con mi mano siendo tirada, dejé caer algo. Oh no, mi hebilla. Abruptamente la recogí. Tan pronto la recogí, la decoración se rompió a la mitad. ¿Qué? ¿Por qué? Se partió por la mitad. ¡Qué siniestro! Arlequina, rápido. Vamos. Sí, sí. Coloqué las piezas de la hebilla en mi bolsillo. Y corrí por la durmiente ciudad. Llegamos al río. Al final de la ciudad. De pronto Kiyomaro gritó. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurrió? El bote se ha ido. ¿Continuará? Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Por cierto. Sandra dice. Sandra Guerrero dice que si es la única que quiere una ruta con Jim. No, no eres la única. Yo también quiero una ruta con Jim. Desgraciadamente actualmente esa ruta no la tenemos. Y no tiene pinta de que la vayan a poner. Pero me encantaría una ruta con Jim. Sería genial. Bueno, como siempre desde aquí quiero mandaros a todos un enorme saludo y un gran abrazo. En especial a Sandra Guerrero, Clary María, Mariana Sierra Pérez, María José Brac Chicanachi, Calimón, Mónic2112, Misania, Lili Mux, Naomi Barrón Lara, Irma Bichot, Winnie V, Nayeli Salinas, Ana Castaño, Angie Catalina, Ángel Manrique, Juli Gamer, Lisette Medrano, Luz Clara Lor Hidalgo, Natalie López Dieste. Y en especial a todos aquellos que estáis viendo ahora mismo este vídeo en este canal. De verdad, muchísimas gracias. Nos veremos próximamente con más de My Ninja Romance y de la historia de Kiyomaru Iga. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!